Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde conviva un pasado y presente. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó, Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero. Muy lentamente bajó de su caballo con voz profunda, le dijo así la calle. Y ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Todos los tiranos se abrazan como hermanos exhibiendo a los entes, sus calvas indecentes, manada de mangantes, doscientos estudiantes. Se inicia la revuelta, son los años sesenta. Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá.